Maluma está disfrutando al máximo su estreno como papá. El reguetonero colombiano compartió en Instagram tiernas imágenes de esta mágica etapa. El artista de 30 años expresó, Mis primeros 15 días como papá, esto es lo mejor que he vivido en mi vida. El intérprete de Mala Mía y su novia, arquitecta colombiana Susana Gómez, le dieron la bienvenida a su hija a principios de marzo. Juan Luis Londoño Arias siempre soñó con convertirse en padre. Maluma compartió con sus más de 63 millones de seguidores en Instagram, una foto acostado junto a un oso de peluche, con su recién nacida durmiendo en su pecho. También compartió un vídeo de su casa llena de flores, regalos de seres queridos por el nacimiento de la niña, donde se ve con su hija en brazos bailando reggae al ritmo de Bob Marley. La pareja ha pasado tiempo en la finca del cantante en Colombia, mostrándole a París desde chiquita la magia de la naturaleza y a amar los caballos y los perros de su famoso papá.